¡Aplausos! De su pelo moreno Y enamorado estoy De su cara bonita Enamorado estoy de las noches que pasamos Quisiera ser Como el ave que vuela Para poder Estar siempre a su vela Y al mismo tiempo Acariciar lo que me saló Porque yo vivo Enamorado Tengo, tengo Tengo una pena en el alma Tengo 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 una pena de amor Al saber que no me quieren Como las quiero yo Enamorado Estoy de ti ¡Vamos allá! ¡Aplausos! 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 Amor Y amor, 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 de medianoche Amor, 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 te necesito Amor, 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 me tienes loco Amor, 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 sin ti no vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!